Ya que se pueden ver, agradeciendo una vez más a todos los medios de comunicación que en su momento ahora nos consultan. Primeramente los escuchamos a ellos en el orden jerárquico que ellos lo han definido. Por favor. Buenos días. Buenos días a la ciudadanía, a ustedes señores periodistas y a los compañeros que se encuentran aquí dentro de la fábrica de ellos. El día de hoy es un día muy importante para nosotros como institución. En esta mañana quiero dar a conocer el trabajo y los resultados que se ha obtenido, diferente a los análisis que nosotros hemos realizado, de todas las muestras que se realizó desde el 11 de octubre hasta la presente gente. Nosotros como empresa pública manejamos algunos análisis. El análisis bacteriológico, el análisis físico-químico-bacteriológico y clororesidual. En todos estos análisis nosotros no tenemos ningún inconveniente. El agua es apta para el consumo humano. Lo dice la empresa pública de Antonio Ancel, lo dice de Mapa y Barra, lo dice el Arca y lo dice el Arsa. Toda la información que les voy a entregar el día de hoy, señores periodistas, está por escrito, se ha pedido, como dice la normativa, al Arsa, por escrito y nosotros tenemos todos los resultados, al Arca por comentarles que se hizo con peduría de los ciudadanos de la parroquia de San Roque, en donde se realizó algunas muestras. Para que ustedes tengan un conocimiento de todo lo que nosotros hemos realizado, les voy a dar a conocer que el 11 de octubre hicimos nosotros como empresa pública todos los análisis, es decir, 11, 12, hasta la presente fecha, porque lo hacemos durante los 365 días del año. También hicimos muestras con el laboratorio de Mapa y Barra, en los cuatro barrios de San Roque, que es el barrio San Miguel, San Alfonso, Santa Rosa y Sagrado Corazón. Luego lo hicimos con el Arsa, con el Arsa también se trabajó con un equipo de siete técnicos, donde se realizó el muestreo de cloro residual y también bacteriológico. Se hizo en el tanque de distribución en Santa Marta, Barrio La Delicia, Barrio Central, Santa Berta, Sagrado Corazón y Santa Rosa. De igual manera lo hicimos con el Arca, el Arca, lo hicimos también en el tanque de distribución en Santa Marta, en cuatro barrios. Todos estos exámenes, todas estas muestras, todos estos análisis, se los realizó desde el 11 de octubre hasta la presente fecha. Si nosotros como empresa pública ya contamos con los resultados, eso es una garantía para nosotros y también para la ciudadanía, para que esté tranquila. Decirle a la ciudadanía que nosotros como empresa pública somos los voceros para cualquier información que quieran conocer referente al trabajo que nosotros realizamos dentro de la institución. Al GAN Municipal, a nuestro Presidente del Directorio, darle las gracias por todo el apoyo que nosotros hemos tenido en cuanto a lo que es logística necesaria para avanzar en este proceso. Hasta aquí, referente a los informes, como les comentaba, les vamos a entregar a los señores periodistas todos los análisis que nosotros tenemos de los dos organismos de control, del Arca y del Arza, donde se descarta cualquier tipo de inconveniente del agua y en donde se indica que el agua cumple la normativa 1108, sexta revisión, que lo determina la normativa INE. Muchísimas gracias a nuestros medios de presa que siempre nos acompañan. Estamos nosotros muy contentos de poder en esta mañana compartir con ustedes la información técnica que nosotros la venimos manejando, no desde que iniciamos el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarizado, que lo hicimos desde finales de agosto de este año, sino que lo venimos haciendo como parte del cumplimiento con la normativa y requisitos que nos exigen nuestros órganos de control. Para nosotros es muy importante indicarles que en el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarizado, en donde estamos cambiando 8 kilómetros, 8 mil metros de tuberías de asbesto cemento, que por normativa de la Organización Mundial de la Salud y de la misma Organización de Naciones Unidas, se tiene prohibido a nivel mundial que se traslade agua potable a través de este tipo de tuberías porque son cancerígenas. Lamentablemente ninguna autoridad de turno aquí en el cantonio Antonio Ante se ha preocupado de aquello, nosotros sí hemos tomado la decisión y vamos a cambiar el 100% de las tuberías de asbesto cemento. Estamos nosotros haciendo 8 mil metros lineales de ampliación de redes de agua potable para garantizar que más de 500 familias que no tenían agua potable hoy lo van a tener. Estamos nosotros, tuberías, perdón, sectorización, ¿son cuántos kilómetros? 42 kilómetros de sectorización para garantizar que las partes altas de nuestro cantón, ya que por la geografía que tenemos, estamos en las faltas de Limbagura, todo el agua cae todo por gravedad, entonces en las partes bajas tenemos alta presión y en las partes altas, de la E35 hacia arriba, que están siendo afectadas en la tabuela, todo lo que son los óvalos de Andrade Marín, todo lo que es Santisabel, todo lo que es Pilascacho, la comunidad de Santa Bernardita y tenemos a nuestras comunidades indígenas en lo que es San Roque. Están siendo afectadas porque ahí nosotros tenemos lamentablemente poca distribución de agua potable y tenemos solo hasta las 2 de la tarde. Con este proyecto de sectorización nosotros vamos a pasar desde las 2 de la tarde, vamos a tener agua hasta las 9, 10 de la noche. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cumpliendo con uno de nuestros objetivos, que es mejorar la calidad de vida de las familias de Andrade. ¿Y eso qué significa? Reducir brechas sociales, igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. ¿Por qué les comentamos esto? Lamentablemente, y tenemos que decirlo, por temas que ya estamos ya en pre-pre-pre-campaña, que se están adelantando ya la parte política, empiezan a incurrir en mentiras, en engaños, en falsedades. Desde la empresa pública EPA, y ha sido una disposición que hemos dado como alcalde y calidad de presidente de nuestra empresa pública EPA, se siga trabajando con todos los cumplimientos y requisitos de los entes de control. La agencia de regulación y control sanitario, la agencia de regulación y control de nuestra agua, son justamente quienes están permanentemente recibiendo la información que hacemos. Lamentablemente, este hecho aislado que se ha tenido, especialmente en la parroquia de San Roque, que atribuían al plan maestro, se ha demostrado con cada uno de los exámenes y análisis que nosotros tenemos. Todo el tiempo hacemos nosotros análisis de lo que es cloro residual. Estamos haciendo con estos informes los análisis bacteriológicos, estamos haciendo nosotros los análisis físico-químicos, para garantizar que el agua potable que se está tomando aquí en el Cantón Antonio Ante, es de consumo humano y no tenemos ningún problema, y está descartado que por esta situación haya ocurrido este tipo de novedades. Nosotros rechazamos contundentemente este tipo de cosas a las personas, que lamentablemente están mal utilizando los medios tecnológicos, y especialmente a un medio de comunicación en específico. Les vamos a hacer llegar las cartas respectivas, como empresa pública de agua potable y alcantarizado, para que estas personas se retracten. Y especialmente este medio de comunicación politiquero se retracte, y si eso no lo hace como empresa pública, nosotros estaremos listos y dispuestos para hacer las acciones legales pertinentes. Porque no vamos a permitir que un proyecto que por más de 40 años ha estado esperando nuestro Cantón Antonio Ante, sea desvirtuado por gente inescrupulosa. Así que aquí estamos trabajando, para que sepan todos ustedes, como en todo trabajo, todo el tiempo se tiene roturas de agua, estamos nosotros en ese momento siguiendo los procedimientos y la normativa que se hace en el caso de roturas, para garantizar que el agua, una vez que nuevamente se componen este tipo de daños, esa agua siga cumpliendo con la normativa. Así que a nuestros medios de comunicación, a través de ustedes, muchísimas gracias por haber acudido justamente a este espacio para poder informarse. Como les dice nuestra señora gerente, ustedes van a contar con toda la información, tanto de ARSA, de ARCA, de nuestra Mapa Ibarra, nuestra colega empresa de Cantón Ibarra, que también nos ha colaborado con todos los análisis, para que quede desvirtuado que este tipo de situaciones es por el agua potable. Por favor, a nuestra ciudadanía, anteñan con toda confianza el agua que seguimos manejando todos los días. Hacemos los controles químicos necesarios y bacteriológicos necesarios y de cloro residual para garantizar que nuestra agua potable esté siempre en óptimas condiciones para el consumo humano. Así que, mis queridos amigos y amigas, muchísimas gracias. 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 Bueno, entonces, nosotros queremos, antes de proceder con la ronda de pleno especial, un poco de problema. Antes de ello, yo quisiera dejar sentado de que la organización, el pleno conveniente, también, pese a que se les explica absolutamente todos sus inquietudes, reforzar con un documento escrito que lo tenemos preparado para cada uno de ustedes. Eso lo entregaremos más adelante. Vamos a proceder y a ver consultados a los diferentes compañeros de los medios de comunicación. Hacer las preguntas en orden de llegar, así que, lo que vi, le vamos a proceder de esa forma. Detiene el canal. Edwin Solano, por favor. Alcalde, en este caso ya se le explicó que el agua estaría con contaminación. Entonces, ¿cuál sería la causal, de pronto, de algún virus, bacteria que está en el ambiente circulado? Justamente, en esas técnicas, muchísimas gracias la pregunta, en esas técnicas de trabajo que se ha hecho con todos los entes de regulación, les pido disculpas, justamente con todos los entes de regulación y control que tenemos más nuestro Ministerio de Salud Pública, se han mantenido mesas técnicas de trabajo para justamente hacer los análisis, obviamente como empresa pública, presentar todos los justificativos respectivos y a través del Ministerio de Salud Pública, con el ARSA y con el ARCA, se sigue justamente determinando cuáles son las causales. Lo importante aquí es determinar que el agua potable no fue la causante y estamos predispuestos no sólo desde la empresa pública, sino también desde el GAR municipal para colaborar con todos los organismos de control y determinar estas causantes que sean problemas de salud pública en nuestro cantón y en el país. El señor Javier Andrade, de la Provincia de IME Comunicaciones. Señor Ascafe, un gusto en la mesa directiva. Con todo esto, creo que un poco se ha llamado la atención, sobre todo en la provincia de Invaura, el hecho de que se tienen que tener correctivos al respecto. Estos se van a hacer porque de los análisis ustedes dicen que está en la UAC súper bien, pero algo tuvo que pasar en ese momento para que de pronto hoy se vea la denuncia y exista el problema sobre el periódico. Pero, ¿habrá colectivos? ¿Se estará pendiente de todo esto? ¿Usted acaba? Muchísimas gracias la pregunta. Efectivamente, más bien, nosotros no necesitamos de denuncias para nosotros hacer los controles y cumplir con los requisitos y normativas que nos exigen nuestros órganos de control ARCA y ARSA. Es importante que la ciudadanía anteña y todo el país en general comprenda y entienda que una empresa pública de agua potable y alcantarizado tiene la obligación de hacer diariamente este tipo de análisis para justamente garantizar que no suceda este tipo de cosas. Como ustedes ven, fue un hecho aislado, lamentablemente. nosotros seguimos trabajando, el plan maestro se sigue ejecutando, si hubiese alguno de estos problemas la cosa sería deberíamos haber seguido con esta problemática, no la estamos siguiendo, hay hechos aislados, de hecho nosotros desde la parte técnica y desde la parte jurídica estamos también nosotros haciendo las investigaciones respectivas para identificar también causantes posibles que hayan afectado y más bien a través de desmentidos que están mal utilizando los medios tecnológicos para causar este tipo de situaciones. Pero desde la empresa pública EPA nosotros todos los días venimos realizando los análisis técnicos para garantizar y quiero que sepa la ciudadanía cuando se hace cualquier tipo de obra desde un alcantarizado unas conexiones en partes de agua potable o de alcantarizado hay normativas que seguir cuando hay roturas de agua potable y las normativas nosotros las hemos seguido. Yo quiero aprovechar para indicarles algo a tal punto nuestra empresa pública EPA Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarizado del Cantón Antonio a tal grado de cumplimiento de la normativa no solo técnica sino a nivel administrativo a nivel operativo somos tan eficientes y tan operativos que nosotros ya vamos teniendo dos reconocimientos internacionales de la Unión Europea aquí en el Ecuador. Nosotros como ustedes conocen precisamente presentamos del Plan Maestro de Agua Potable Alcantarizado y Tratamiento de Aguas Servidas participamos en un concurso a nivel nacional entre todos los 221 municipios 23 prefecturas para justamente ver cuál es el ganador que damos primeros a nivel nacional y la Unión Europea a través del programa Felicity que vino acá al Ecuador nos dio la asesoría de la Agencia de Cooperación Alemana para justamente auditar nuestro Plan Maestro de Agua Potable de Alcantarizado a tal punto nuestra empresa pública es reconocida por seguir estándares de calidad nacional e internacional que la Agencia Francesa de Desarrollo con la Unión Europea justamente nos hizo a nosotros la entrega de un no reembolsable de cerca de un poco más de 435 mil dólares recursos no reembolsables que fueron entregados por la Unión Europea a través de la Agencia Francesa de Desarrollo nuestra empresa pública EPA nosotros participamos justamente en una invitación que nos hicieron el año anterior y fuimos nosotros ponentes para explicar nuestro caso justamente de gestión y nuestro modelo de gestión que estamos haciendo a través de nuestra empresa pública EPA entonces estamos viendo que tenemos reconocimiento a nivel nacional reconocimiento a nivel internacional garantizar a nuestra ciudadanía porque lo que estamos buscando después de 40 años cuando no ha habido ninguna administración que se preocupe de justamente tener una solución integral a todos los problemas que tenía nuestra ciudadanía de agua potable que es el líquido vital que más de 500 familias en pleno siglo XXI no tengan agua potable que tengamos tuberías de asbesto cemento que hasta hoy en día tengamos en las partes altas solo hasta la 1 o 2 de la tarde eso no es un verdadero desarrollo de un cantó es lo que estamos haciendo lamentablemente esos politiqueros resentidos hasta hoy en día y hoy que estamos en campaña tratan de ver estas situaciones y manipular la información y dar falsedades a la ciudadanía por favor queridos amigos y amigas arteñas tengan la plena confianza y seguridad que este plan maestro se lo está manejando de manera ética de manera técnica siguiendo todas las normativas y requisitos de nuestros entes de control nacional e internacional el señor periodista César Estalín Rodríguez para hacer la consulta buenas tardes a las autoridades presentes será importante otro análisis para ratificar que esté tranquila a la ciudadanía y que por favor gracias gracias bueno dando contestación a la pregunta nosotros realizamos los análisis en forma diaria los 365 días tanto en tanques de distribución como en conexiones o en homicidios de la ciudadanía es nuestra obligación cumplir lo que establece la normativa 11-02 así que esto de los análisis nosotros siempre lo tenemos haciendo gracias bien le corresponde el lugar para el periodista de invagor y línea David Guaragual buenos días la pregunta es importante también saber los datos exactos de lo que pasó en San Roque bueno en los años quisiéramos saber si es que se tiene el dato exacto de cuántos fueron los certificados en este caso y si es que por parte del municipio o algún tipo de apoyo de los certificados bueno nosotros como empresa pública trabajamos conjuntamente con el distrito de salud y no solamente con el distrito de salud sino con el subcentro de salud y con autoridades y ciudadanía referente en los casos es solamente al distrito de salud nuestra competencia es asegurar la calidad del agua y nosotros estamos asegurando a través de los análisis que obtenemos de los organismos de control como es el ARSA y el ARCA la gente de Portada de Ecuador va a ser la siguiente consulta ¿cuál es el procedimiento que se dará a las personas que transportaron el agua o las tuberías? bueno la pregunta no es muy clara pero técnicamente nosotros dentro de la empresa manejamos un proceso referente a lo que es roturas de tubería el momento que existe una rotura nosotros suspendemos el servicio comunicamos a la ciudadanía reparamos desahogamos tomamos cloro residual y distribuimos eso es estricto cumplimiento a la empresa y eso nos garantiza a nosotros la calidad el periodista de primera zona bueno ingeniera ustedes ya han socializado a través de estos análisis que entonces se desvirtúa totalmente de que existe la contaminación con la con las zonas de San Roque exclusivamente bueno nosotros el día 21 el 21 de octubre nosotros realizamos un trabajo minucioso conjuntamente con el AASA del Centro de Salud autoridades y ciudadanía hay que hacer referencia a algo nosotros como empresa pública estamos haciendo los análisis de acuerdo a la disponibilidad o disposición de los subcentros de salud y el distrito de salud no es que la empresa pública ha realizado los análisis donde EDA pretende o donde nosotros que vamos sino se ha canalizado bajo los pedidos del Centro de Salud y se ha determinado en estos análisis que existe cloro residual y nosotros sabemos que cuando hay cloro residual hay contaminación o hay batrejes y también nosotros como les comentaba anteriormente nosotros cumplimos lo que dice la normativa y la análisis se lo hace los 365 días no solamente en San Roque sino en todas las parroquias del Cantón punto de la de este canal Jimena Flores ¿ya no? es correcto Jimena Enclarada de dialogando con Jimena Buenas tardes si bien es cierto que lo importante como decía el señor alcalde es que el agua o los resultados del agua desvirtúa descarta la posible contaminación del interior y tal pero también es importante la salud de los pandémicos especialmente la parroquia de San Roque ¿qué van a hacer ustedes en relación a manifestar en San Roque a los habitantes que se han generado un aumento de ventas ambulantes de ventas en las calles de ventas mecánicas y que no hay control de pronto la municipalidad ha coordinado con las entidades competentes como manifiesta la señora gerente de competencias del agua pero usted señor alcalde es la autoridad de todo el cantón en relación a este tema sí muchísimas gracias y esa es justamente la segunda hipótesis que actualmente está manejando nuestro ministerio de salud pública el tema de alimentos desde el GAR municipal con la competencia que tenemos a través de comisaría municipal justamente estamos hablando de este control ¿cuál es la situación? estamos ahora en un tema de reactivación económica como ustedes conocen el cantó Antonio Alba ha venido liderando el tema de reactivación económica en la provincia de Ipagura desde el mes de julio del año anterior realmente estamos trabajando en todo tipo de eventos dinamizadores ferias estamos haciendo eventos deportivos eventos gastronómicos donde justamente lo que buscamos es que vengan turistas y se dinamice la economía local puede ser uno de estos factores precisamente el tema de ventas amolantes nosotros estamos fortaleciendo justamente hoy estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para fortalecer estos trabajos en territorio conjuntamente con nuestra comisaría municipal y poder determinar este tipo de acciones el señor Cristian Tenejero de Buenís Buenas tardes gracias no sé si ustedes pudieron observar en redes sociales y yo como segunda preocupación la información de una programa periodista que manifestaba que se está extrayendo con bombas por las noches agua de una sequía sin tratar e introduciéndola al sistema de agua de la calle probablemente ustedes ya escucharon esa información quiero saber si eso es aquí en el capital es real es algo que está pasando por parte de los funcionarios de la misma empresa o por ejemplo bueno primeramente hacerle una aclaración que es una vertiente en donde la periodista está informando es una vertiente nosotros ahí tenemos la adaptación me gustaría la ciudadanía para que tenga un conocimiento más claro de cómo nosotros realizamos el tratamiento del agua nos visiten y ustedes van a ver el sitio lo que nosotros tenemos ahí nosotros tenemos lo que es la vertiente por entre la aclaración el tratamiento y la distribución nosotros como empresa pública cumplimos 100% lo que dice la norma entonces se encuentran cuatro procesos sí pero solo la aclaración sí la aclaración hay que informarles a ustedes también que nosotros como empresa pública cuando se realiza una perforación o se toma el agua de una latiente a través de técnicos químicos ellos ya nos comunican a nosotros lo que es el tratamiento de Bogotá el agua de la latiente es muy buena nosotros como cantón entregamos una buena calidad de agua entonces no hay ningún inconveniente lastimosamente como usted dice a través de redes sociales no solamente dañan la identidad de una institución sino también que muchas veces lo hace con una persona entonces otra cosa sería cuando haya existido una denuncia inconstrita que eso canalizaría de mejor manera lo que es estos procesos en redes sociales lastimosamente no son medios de comunicación sino más medios de psicólogos pero si se está captando nosotros ahí tenemos la vertiente es nuestra captación se llama la vertiente Santa Marta y todos los ciudadanos de Tartón Antonio que nosotros captamos y distribuimos muchísimas gracias excelente la pregunta justamente a esa supuesta colega de comunicación y lo digo de esa manera porque lamentablemente no tiene argumentos y más bien lo que causa son polémicas justamente ese se le metió un documento por escrito para que se reivindiquen todas las falsedades que ha estado diciendo es un punto de captación eso sucede en todos los cantones y en todo el mundo tenemos nosotros un punto de captación obviamente tiene que tener la bomba para captar y succionar el agua de esos puntos de captación van unas plantas de tratamiento de agua potable una vez que se trata el agua potable y se hacen los análisis para saber cuál es la salida del agua tratada luego nosotros hacemos diariamente para ir verificando lo que se llama el cloro residual y eso lo hacemos nosotros ya en los puntos del estilo lamentablemente esa información que la supuesta colega porque lamentablemente nosotros entendemos que un periodista o una periodista que se jacte de aquello debe tener la información verificada contrastada ¿no es cierto? y eso no se lo está haciendo para aclarar este tema es punto de captación y esa agua va a una planta de tratamiento donde se trata el agua pero cuando damos la información cortada cualquiera entendería que es otra cosa garantizar nuevamente muchísimas gracias esta pregunta que era necesaria tenemos nosotros y vuelvo y repito justamente aquí está nuestra persona nuestra abogada la representante jurídica de nuestra empresa pública ETA nosotros vamos a hacer el proceso entonces para justamente estas personas que están dando información errada o falsa para causar justamente preocupación en la ciudadanía vamos a hacer llegar los oficios respectivos para que a través de sus mismos medios que le están haciendo se rectifiquen en caso que no lo haga la empresa pública ETA como ustedes comprenderá iniciará las acciones legales porque este es un tema tan sensible porque es agua potable y si no comprendemos y no entendemos todo el trabajo que está detrás de nuestra gerente detrás de nuestro director técnico y de todo un equipo de trabajo que las 24 horas del día está velando precisamente por la seguridad de nuestra agua potable para que desde los puntos de captación hasta los puntos de destino el agua potable se conduzca de la mejor manera muchísimas gracias la señorita periodista Farito Rosero de Televisión muchas gracias buenas tardes señor alcalde y mesa directiva pues bien usted nos acaba de mencionar que el agua potable es un tema muy sensible y justamente los afectados por esta por esta en fiesta de alimentos por agua potable lo sabemos hasta el momento porque fue lo que sucedió pues según el ministerio de salud de días atrás cuando nosotros hicimos la cobertura y la investigación sobre este tema aseguraban que ya llegaba al centenar de personas ustedes al ser parte de la mesa técnica pues deben tener ese conocimiento y como usted lo acabó de decir señor alcalde la información cortada no es buena entonces le pido que por favor nos aplíen y nos den el número exacto de cuántas personas han sido afectadas aquí en el cantón Antonio Marte en cuanto a estas aficiones de salud y también un favor más ya que nos dice hablamos de la verificación pues les invito no sé para verificar justamente y ustedes con esa directiva no sé si podemos hacer una toma cogiendo agua de la llave y tomando eso nada más muchas gracias bueno dando las decisiones y preguntas nosotros lo manejamos con una mesa técnica ¿no? en esa mesa técnica estaban instituciones en donde se determinó en este caso la solicitud de lo que es los análisis de agua potable nosotros como empresa el día de hoy estamos dando a conocer los análisis sin embargo como gerente para tener un conocimiento claro y con un documento por escrito yo solicité al distrito de salud que se nos envíe esa información hasta el día de hoy no me entrega pero nosotros como institución ya lo hemos realizado ¿cuál es el número de adecuados? bueno nosotros cuando nos tuvimos la mesa o la reunión de trabajo nosotros estábamos con 60 personas ¿hasta qué fecha estamos hablando? más o menos en qué lapso sí a ver y vamos exactamente a lo mismo ¿por qué ahora nosotros estamos ya haciendo una mesa técnica para informar que el problema no es agua potable? porque precisamente ya tenemos los informes técnicos de los órganos de control estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con nuestro Ministerio de Salud Pública que es justamente quien canaliza este tipo de situaciones para identificar en dónde está la problemática no podemos nosotros adelantar mientras no tengamos informes concluyentes para justamente desvirtuar este tipo de situaciones una vez que tengamos la información de manera inmediata nosotros convocaremos una rueda de prensa para informar al respecto muchas gracias queremos agradecer a todos los medios porque van a la fuente a la forma oficial de informar y comunicar para hacerlo a todos los ciudadanos si es que queda alguna pregunta que entiende nosotros les tenemos este recién en más entrevistas particulares de todos ustedes por nuestra parte hemos terminado a la mesa directiva muchas gracias a ustedes por concurrir nuestro reconocimiento porque se demuestra el interés de velar por la salud y la vida de los conocidos de los ciudadanos no de los ciudadanos de los ciudadanos no de los ciudadanos Gracias.